El salón principal Una despensa Un dormitorio muy grande Un salón La cocina Todo esto en la planta de abajo Otro dormitorio enorme Muy grande Un cuarto baño en planta baja Muy bueno Tiene platos de ducha Bastante grande Y Salimos al patio Y hay un patio bastante grande Con un almacén Salimos al patio Salimos al patio